Te vayas a la puta casa, ahora tú vas a decir que te digo, no vas a suger eso, no vas a suger eso, y si lo sugo que? Sube lo que hago, hace muchos pinches, loco, yo obviamente respeta, es mi casa, no tu casa, pero yo los conozco, me vale, p*** Cracks, este video es un video un poco serio, porque varias veces, de ahí, yo nunca me voy a decir nada de eso, pero de ahí Rivaldi pues van a decir que la broma, y que la broma por la cual nos enojamos, y la broma por la cual dejamos de hablar, y como eres un hambriado, pues que es un hambriado, pues hambriado, y quería aclarar las cosas, Si no lo decía yo, si no lo decíamos nada, y me iba a quedar ahí como que, y que paso, y que fue lo que hizo Josué? Eh wey, pero nadie preguntaba a Yair, que pedo, ah no? No, nadie preguntaba, mi mensaje mi mamá mandó, ah pues nada más lo acordaron, me como la p*** A ver, la broma, trató en si, que yo entraba a robar, entraban gente a robar, entramos cuatro amigos y yo, a robar a casa de Yair, y pues, eh, quizás hacíamos un desmane, robábamos cosas, pero Yair estaba en la casa, era como la una de la mañana, Yair estaba arriba, se asustó mucho, porque pues, las bromas que hemos hecho jamás fueron así, y también se enojó mucho, porque antes desconocía tu casa, si o no? Pues si wey, osea, metes gente que no se ni que pedo wey, no tiene a ver eso, ni madre wey Bueno, si es que Yair se enojó mucho, a ver, me dejas subir? No, 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 la broma completa no, no, y cacho donde nos enojamos? No, no sé ni por qué estaba grabando esto, ni Porque quería crear las cosas, para que vean que fue la razón, que no fue una razón así de que, ay fue esto, fue esto, para que sepa la realidad No La enojo Que no Nada más la parte de enojo, nomás va a subir la broma que tu no querías No Un cacho No Osea, pero nomás un cacho, no la broma completa Que no hermano, osea, pero que no Si yo te dejé de hablar, por esa pinche broma, y ahora porque estamos volviendo a grabar, te quieres aprovechar y volverlo a subir No, no volverlo a subir, porque nunca lo subiste, pero subirlo, nomás Es para que la gente entienda el razón de no, que no fue algo así Pero, lo que está diciendo Josué, es de que no va a subir A ver, espérate wey, me trajiste a este puto sillón, porque dijiste que íbamos a aclarar las cosas, no que me ibas a pedir permiso para subirte Al chile no, wey Pues wey, es que es una mamada wey Aclaramos que ahorita estamos bien, no? Ahorita estamos bien, pero si subes eso, vamos a estar mal Loco, pero No, la broma no, pero la reacción No quiero subir la broma en si, quería subir como que lo que pasó después No quiero subir que la gente mime, que lo que Que no, no vas a subir ni la reacción, ni la broma, ni entera, ni nada Loco, pues para de sola el video, para que la gente viera Pues no, wey, no, tú me dijiste, vamos a aclarar las cosas No, la gente supiera lo que pasó Ah, platita lo que pasó, pero no vas a subir la broma Platicales Osea, fue la broma y luego después se nos pasó mucho y dijiste que no ibas a hablar ni Platicales Eso era lo que querías Yo no sé por qué ibas a haberse ido platicando una broma, pero platicales No vas a subir la broma en si Me enojo No A ver, el chiste es que la broma Osea, que Ya no, wey Que no Que no, wey Ya has perdido el pinche, loco loco No vamos a ver, la gente va a querer ver Que no Que no Que no, que no Que no, carnal, ya está grabando, wey El chile Pensé que íbamos a aclarar las cosas, no estas pendejadas Al chile, quita esa mamada por favor En buen pedo Osea, tú dijiste, vamos a sentarnos a platicar lo que fue la broma Porque la gente entiende que a veces preguntan que cuál broma fue Que no sé, que no me dijiste que me ibas a pedir para eso para subirlo Al chile ya deja de grabar esa mamada Ya, wey O también quieres que dejemos de grabar No, no, ya, ya No te exaltes Ya, ya Ya, ya No voy a subir nada No te exaltes Está bien, está bien No te exaltes Ya, ya Me cago la puta Ya, pero vamos Es que yo quería aclarar las cosas Si viste como me cago esa puta broma Ya, ya, ya Ya, bueno, ya Se sube la, se sube ¿Eh? Se sube la discusión Yair me dijo que no lo subiera Pero voy a subir la parte de la discusión Si se enoja, me vale caca crack Quiero que vean la parte final de la broma La discusión Y el momento en que ya se enoja Y dice que le deje de hablar Y que vamos a dejar de grabar juntos Así que les dejo la discusión La estoy subiendo sin consentimiento de Yair Así que véanla Y analízela Wey, no se vale, wey Ey, no vas a subir esa mierda, wey Una cosa es que te metas tú y baldo, wey Otra cosa es que estés metiendo gente pendejo Loco, pero es que... No, no, déjate de grabar Loco, pero déjate de grabar Si tú déjate de grabar esas mamadas ya Dejate de grabar mamadas Loco, pero... No, wey, cuéstala, wey Es una broma No, no hacemos broma Pero no metas gente pendejo Pero son... Yo lo conozco Yo no Y es mi casa, no es tuya, carnal Por eso, pero de que te preocupas Tú lo amaste De que te preocupas 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 No van a hacer nada Wey, pero es que... Es su propiedad O sea, sigue su propiedad Ni siquiera yo lo hago Yo sé, pero es una broma No me tiene más de chill Así como tú haces bromas Y vas a hacer bromas Yo hice una broma Bueno, bueno Te vas a meter 10 personas A tu puta casa A ver si te gusta Pues depende de la broma Que vayas a hacer Entra en conciencia ¿Por qué no la voy a subir Si me tardé mucho en hacerla? Porque no vas a subir esta mierda, wey Tienes otra hora contigo Porque ya te estás mamando, wey Pregúntale a mi papá A mi mamá A ver si les gusta comer Loco, pero todos hacen bromas Loco, todos hacen bromas Ahora tú te vas a bajar a los hijos Que te tengo que grabar las bromas Vete a la puta casa Ya te dice también Que te vayas a la puta casa Ahora tú vas a decir que te vayas a la puta casa No vas a subir eso No vas a subir eso ¿Y si lo subo qué? Sube la tabla Hace mucho pinche Loco, métame rápido Ya te he dicho que no subas algo Que nos has hecho miedo a dominar Bueno, vamos a que metas gente desconocida Que ya ya fueron y no hicieron nada mal Era una broma Me gusta que conozcan mi puta casa Simplemente respeta es mi casa No tu casa Pero yo los conozco Me vale verga Respeta y listo Vos no tienes valores Que tiene que ver los valores El respeto es un valor Que tiene que ver los valores El respeto es un valor Y por eso El respeto de la propiedad No sé que no le hicimos nada El respeto de la propiedad Es la pasta Y tú rompiste eso Por eso pa' con una broma Me vale verga No quiero volver a ganar contigo Y vete a la puta perra casa Por favor Y tú también malo Que lo tienes disponible ¿A poco no tiene sentido como decir Oye güey Al ser el momento es que te desconocida Y diariamente te desconocida Por eso cuando tú has hecho bromas De que Valdo es Y cuando Valdo ha hecho bromas ¿Por qué por eso es usted? Valdo no es desconocido No, pero le haces bromas Y no hay que irse José, es que ya no O sea, no sé por qué Estás quejándote güey Si se está mal ¿Por qué se está quejando de él? Si todos hemos hecho bromas ¿Por qué con una broma Se pone más así? Sí Pero entre nosotros no hay problema Entre nosotros Por eso Pero la gente Cuéntate de aquí Váete de aquí No dicen no No te dieron nada No te dieron nada No vale así Nada Loco Pero más no fuera que los viajara, yo estaba aquí con ellos, era parte de la broma. Me vale, verga, nos metiste en tinta, estás pendejito o qué, güey, chile. Por eso, pero tú no aguantas, te llevas y no te carguras el puto cerebro. Te llevas y no te aguantas. ¿Qué chingas? Pues tú haces bromas y te... Ya no pienso discutir con alguien. Pero es una broma. ¿Es de risa, es de comedia? Es que ya, güey, nada más comprende ya, hermano. Nah, pero se me hace mal pedo. Pues, pues, entonces tú también pende tus moños cuando él quiera grabar algo. Pero ya, ahorita, ese tema vamos a dejarlo ya, güey. O sea, ya. Pero lo quiero subir, está chido el video. Bueno, es lo que quieras, yo no estoy... O sea, yo la neta no estoy... Perdón, güey, o sea, no estoy como el... Ni sé qué decir, güey. ¿No estás qué, güey? ¿A favor? Sí, o sea, no estoy a favor de eso. Pero si tú lo quieres subir, súbelo, güey. Pero el chileno... O sea, en verdad sí se acabó, güey. O sea, no sé qué tal. ¿Y qué? ¿Me voy, y qué? Pues a tu casa, capitán. Y me vas a subir, no tienes que ir a grabar. No, 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 no. ¿Seguro que ya me quieres grabar? Sí. ¿Seguro que ya no vas a ir a grabar conmigo? Sí. ¿Ya no te voy a hablar? Leito. ¿Estás seguro? Ya. ¿Ten? Ah, es que le vale caca como somos hermanos. Piense que te vamos a seguir hablando como quieras. Pero si te vas a poner eso en movimiento, pues yo también. Nomás que no te vayas a quejar. Pónneme algo esta mamá. No te vayas a quejar después. ¿Ten ya, güey? Y lo voy a subir como quiera. ¿Ten? Sí. No, pero tú también. ¿También te gusta la broma? Sí, hermano, pero... Por eso, pero es que tú te ayudas a grabar. No, pero... Pero siempre tú también haces broma y a ti sí. No, nada. Y a mí siempre se pone bien su moño, pero... Sí, hermano, escúchame. O sea, buen pedo, güey. O sea, metiste personas extra, güey, y no le gusta a él, güey. Ya, lo de nosotros está bien. Personas extras son amigos míos y es para una broma. Pero no le dijimos nada mal. No sé. Pues sí, al final ya ahí se enojó mucho. Yo también, yo. Pues sí tenía como que chingada, la cagué, pero pues no me pude echar para atrás. Así que me enojé y me enojé y me enojé y le dije cosas. Y le estuve diciendo que tampoco fuera así porque él también hacía bromas. Pero Yair ya no entendía palabras. O sea, Yair ya literalmente estaba enojado. Así que, cracks, esa fue la razón por la cual dejé de grabar con ellos como dos, tres semanas. Bueno, con Yair. Baldo venía aquí a la casa a grabar. Iba con Yair, pero Yair y yo no nos hablábamos para nada. O sea, literalmente no. No nos hablábamos, no grabábamos. Por eso ustedes preguntaban. ¿Y por qué Yair y Jair no graban ya juntos? ¿Y por qué Baldo y Jair ya no graban? Esa fue la razón. Una broma que salió de control. Al final nos enojaban mucho. Decidimos dejar de hablarnos. Pero como somos hermanos, volvimos a hablar. A ver, rápido. Nos volvimos a hablar en Texas, literalmente. Yair fue a Texas. Yo fui a Texas. Y nos vimos en un lugar sin querer. O sea, el destino nos puso para hablar. Y de ahí volvimos a hablar las cosas como si nunca hubiera pasado nada. O sea, nunca fue como que, bueno, perdón, bueno, así. No, o sea, como hermanos completamente. ¿Qué onda bloqueaste aquí, what the fuck? Y así fue como volvimos a hablar. Pues nada, crack. Quería subir ese contexto. Yair no creo que se enoje por subir eso. No sé, la verdad. Si me llega a decir algo, pues, ni modo, crack. Quería que ustedes lo vieran. Que quedara eso. La broma completa nunca la voy a subir. Pero el periodo tienen en el ojo. Y pues bueno, cracks. Eso no se supone que no vuelva a ser bromas. No le gustó la broma porque metí gente. Pero que yo haga bromas, eso no significa nada. Así que, pues bueno, cracks. Las bromas continúan. El team continúa. Todos continuamos. Yair y yo estamos bien. Valdo y los tres estamos bien. Así que, pues nada. Espero les haya gustado el video. Deja tu like. Comparte para que la gente sepa. Y si no has visto este video, te lo dejo aquí, cracks. Te dejo aquí el video de 24 horas embarazado. Que está muy gracioso. Ve a verlo. Ve a verlo. Aquí está. Ve a verlo. Ve a verlo. Y, pues nada. Me voy. Y adiós.